Seguimos, seguimos señores, ya vamos en Acambay, ya estamos en Acambay, vamos a escasos minutos para llegar, la combi a la fama, se chingó a los cuatro bajos, se quedó abajo, se quedaron también ahí, venidos en noviembre, gente de Pachuca, se tomen fotos con la combi cabina, saluda a toda la banda que nos está siguiendo por ahí la transmisión, en este 40 aniversario el sonido cóndor, la combi sin miedo al éxito ahí wey, che combi cabina, ajá eh, eh, que tal, nos tuvimos que desviar, había accidente, tuvimos que rodearle, saludos a toda la banda que se está conectando por ahí, ya casi llegamos a escasos breves minutos, llega la combi cabina, a reforzar, le da mi tornado, ay che tona, ay, pinche dormido, no que va, es pinche tona, vamos en Acambay, y ahí le damos a paso, muy poco, muy poco, Bueno, señores, para que sigan la transmisión, para que lleguemos allá, en el centro de Ponte. Hacemos, de veramente Dios, que lleguemos para hacer la transmisión de mañana. Por las pichas tunas, ya que las de Salveza están bien culeras. Las tunas no tienen semillas, ¿eh? Tunas sin semillas, ¿qué tal? Tunas sin semillas, ¿eh? Que te la sepas. Muebla y Pachuca también, próximamente, era. Ay, papaya, ahí dice, era. Muebla y Pachuca, próximamente también esténse al tanto de nuestras próximas presentaciones, por allá de aquel lado, la cumbicabina se va a estallar. La gira con mi cabina. Bueno, ahorita seguimos, señores. Sonido royale. Ay, papaya.